Qué bonito este bonito de 8 días que tuve aquí, claro que yo vio bailando, abonando. Allí van abonando, miren qué bonito. Abonan. Allí van abonando, miren qué bonito. Allí vienen abonando, miren qué bonito. Aquí está más chiquito, aquí donde está el tractorado. Mira para verme. Qué chulada la agricultura. Ya como puedes ver, ya subí un video. Está pegado el café allí. Allá, miren. Miren aquí, ya todo esto aquí ya está abonado. Desculpe si no puedes explicarme. Pero aquí ya se sembró, miren. Qué chulada siempre que mejor. Con bien la verdad que ya nací o ya. Con este video hice tres videos aquí. Viva un amigo. Viva un amigo en el carro. Bueno, gracias por... Bueno, gracias por... Que... Miren qué frijolera hay aquí. Por... Qué estupeada. Para ver todo que está, miren. Qué chulada. Viva, lloví va a andar así. Estuvían, vean, estuvían caos. Para florear, miren. Aquí donde está húmedo. Chulada. Esto aquí ya abonado en todo. Y donde comencé, ya están aquí ya abonado. Gracias por esto. Está ahorita ya mil seiscientas noventa y seis suscriptores. Gracias por seguirme. Suscriben, compártan. Aquí, de frijolar. Estamos. Gracias por verme. Aquí quieren. Aquí nos da el tractorado, miren. Qué bonito está. Aquí comienza ya la finquita, está el chantoja todo este tiempo. Todo este tiempo. Los años ya están bien. Bien, bien, con hojas ya mudadas que de ahí, también hoy. Gracias por verme. Como me digo, este canal de cultura, construcción, naturaleza. Están bien ahí estudiando en los chorros. Ayer, ayer me va a actuar, día 8 de junio, que me va a actuar. Yo soy cristiano para todos los hermanos, para que me apoyen amigos, me han apoyado en diferentes lugares que yo he andado. Y amistades que he hecho, Ponteceña y gracias. Y ando, como me digo, aquí vengo a espiar a mi finquita, como digo, aquí me vengo para hacer tiempo. Aquí por este tiempo, ha venido este empeño de mi trabajo, que Dios me ha bendecido. Y yo lo he aprovechado también, gracias a mi Cristo, que me ha ayudado, gracias a Dios. Espero que lo disfruten. Mi canal, Guatemala, Lanzuchitán. Y aquí antes, antes, cuando yo tenía unos 15 años, yo me ponía a pensar muchas cosas, que era de mi vida, hay muchas cosas que me ha aconsejado Dios. Como hoy también, que estábando a llegar en mi canal, que me, como puedo decir que yo no puedo escribir, no puedo leer. Y no puedo mucho hablar también, pero gracias a mi Señor, allí me ha bendecido con todo. Me ha empatado, que me siguen, como venía. Gracias a mi Señor, que ya llevo 1,696 suscriptores. Escritor, si uno se pone ya a realizar los sueños, que es de bendición. Y hoy, gracias a Dios, que me baptisé lo mucho que mejor. Allí van a ver bien mi video, que lo subí en mi canal, donde me estaban baptizando. Gracias por apoyarme en todo, que me han felicitado. Y espero que un día, sean los hermanos en Cristo también, a esos amigos y los hermanos que me han apoyado, amigos también, me han apoyado en los momentos difíciles. Tiene la milva, la ve padana, así en tu estado. Gracias por verme. Suscriban a mi, si están, aquí está, unita la milva. Gracias por verme. Suscriban, graba a mi Dios, para apoyarme. Lo veo, como dicen, clama a mí, yo te respondí, dice, ¿cómo es grande? Como dicen, en Cristo, todos lo podemos. Gracias por todo. Aquí está, ya hay un monte. Esta semana se va a preservar aquí. En otro video, voy a venir a grabar otra vez. Si se queda al final de este video, gracias por apoyarme y suscriban, compoten, me gusta, gracias.